¿Cómo ves el recambio? Creo que ya están afuera del país, en Europa inclusive, jugando Champions League, entonces hay futuro, hay futuro, yo creo que acá nosotros, ustedes, la prensa, la gente tiene que tener un poquito de paciencia con los jóvenes, que este es un proceso que está empezando, no va a ser fácil, pero tenemos valores muy buenos que nos hacen pensar que el futuro es muy bueno. Sí, como ahora y como los amistosos anteriores también, los jóvenes ya están aquí, yo creo que hay una buena base ya de jóvenes que ya tienen varios partidos encima, en cada convocatoria van apareciendo dos, tres nuevos más, así que eso siempre es importante, fogear a la gente joven para ir adquiriendo experiencia y bueno, a la hora de la verdad seguramente que vamos a sacar rédito de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!